Errado y errático. Columna de Amílcar Acosta. El negacionismo de la crisis energética por parte del ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, lo ha llevado a incurrir en contradicciones, bardazos e incoherencias que lejos de contribuir a disipar el riesgo de un inminente racionamiento del servicio de energía, como lo han alertado el contralor general Cargo Celal Rodríguez, la firma XM, que es la que opera el Sistema Interconectado Nacional SIN, y lo han advertido los gremios que representan tanto a los generadores como a los operadores de red. Lo está exalberando. Errado y errático. Mientras afirma que en este momento no tenemos ningún riesgo de este tipo, participó en la decisión de la Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG el 28 de septiembre, cuando cambió el estado del Sistema Nacional de Despacho y el Consejo Nacional de Operación de Vigilancia a Riesgo, previendo una condición de mayor riesgo futuro del suministro de fluido eléctrico. Adicionalmente, al acercarse al abrigado del nivel de los 24 embases que le sirven a la hidroeléctrica, a la senda de referencia establecido por la CREG, se activó el Estatuto de Riesgo de Desabastecimiento Definido, mediante la resolución CREG 026 de 2014, en un desesperado intento de conjurar. Ambas medidas demandan, como ya lo había recomendado XM al prender las alarmas, mayor generación térmica o un menor consumo de energía, de forma tal que los embalses alcancen la senda de referencia. Y aquí saltó la liebre, pues el país se enfrenta a una escasez de gas, también negada por el ministro Camacho, quien no dudó en afirmar que no es cierto que vayamos a tener escasez de gas los próximos años. No hay ninguna crisis energética y no estamos ante un riesgo inminente de desabastecimiento, razón por la cual no hay ningún traslado de costos adicionales a los usuarios. Lo secundó el residente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Orlando Belandia, quien sostuvo, sin inmutarse, que lo que estamos viendo es que algunos agentes están contratando más del gas que realmente necesitan. Esto deja a otros sectores como residencia o el parque térmico sin posibilidad de acceder al recurso. Pero los hechos son torsudos. Ante la escasez de gas natural requerido por el parque térmico de generación que lo necesita, pues se ha visto precisaba ampliar su operación hasta los 90 gigavatios por día para suplir la energía que están dejando de generar las hidroeléctricas. Ecopetrol comunicó que, debido a la intensa sequía que vienen afrontando algunas regiones del país, Ecopetrol se vio en la necesidad de suspender el suministro de gas natural a un grupo de empresas para destinarlo a la generación de energía eléctrica a través de plantas térmicas, que ya participan con más del 35 por ciento de la demanda atendida por el Sistema Interconectado Nacional SIM. Y fue más lejos en sus declaraciones el presidente La Petrolera, quien a través de un comunicado emitido el 23 de agosto planteó que, ante el déficit de gas, debemos contemplar la posibilidad de sustituir el gas natural por combustibles líquidos, que son derivados del petróleo, que tanto abomina el gobierno nacional, y añadió además que el gas podría subir entre un 10 por ciento y 12 por ciento.